¡Suscríbete al canal! ¡Uy! 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 ¡El fake que se ha comido de saldo ahí! ¡Me gusta, eh! A ver, pero... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Que nooo! ¡Oh, qué buena! Tiene que comer, tiene que... ¿Puedo agarrar un fake a esta gente? ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi, eh! ¡Me gusta! ¡Tienen respeto, tienen respeto! ¡Venga! ¡Close! ¡Te va! ¡Ah! ¡Close! ¡Pues! Hay que atajar a Hator Pues se nota que te pones, ¿no? Sí, un poco, un poco Se nota, ¿no? Pero bueno, se la ve sin más... Queriendo jugar... Vale, está me empujando, está me empujando ¿Quién va? Soy yo la lucho, soy un espartano ¿Sí va? ¿Estoy yo? Creo que muero, eh? No, 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 tú eres inmortal ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Si calvo y tontis! ¡Feo! ¿Estoy yo? ¿Estás motivado, eh? Un poco, un poco, me he ido muy para arriba Aquí no hay gusto infinito, ¿eh? No hay gusto infinito, ¿eh? No pienso volar, ¿eh? No pienso volar, ¿eh? Me da miedo Yo, tío, no te vuelo, ¿eh? Oh, ¿maybe? ¿Tú ya? No Ostras, ¿qué haces ahí, tío? No sé, aquí estoy pasando al rato, ¿y tú? ¿Entro yo? Estoy espalando ¿Estoy volando? No, tío, no, todavía Close one, close one, close Esa era, eh No, yo no vuelo a eso No, 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 no Lo sabía, tío Tío, lo había visto Yo también, yo también, tío Pero era muy tarde para yo haber ido, tío En plan, confía en ti, ¿sabes? No, pero yo, es que como esquivas eso Atrás No, ya, ya, ya ¿Dale un toque? Tío Vale, vale Vale, vale It's okay, man He pillado nitro sin más El tapón, tú 1v1 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 contra flitz ¡Bueno! Bueno, ahí está No, y me peta No, y me peta, tío Tenías el gol de tu vida ahí y se te ha ido, bro Pero tío, a ver No llego Ah, macho, tío Bueno, le has hecho un fake a flitz Estate contento A mí me da igual Que sea flitz o quien sea No es, no es No es No es Macduff Él se me impondría respeto Si no es Macduff No es nadie, ¿no? Esa me puse ni nada A ver, no No me da la pasión No me da la pasión No me da la pasión de... Oh, es squishy, ¿sabes? Nada, no llego, tío Fulla 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 No puedo, tío No te vuelan... Bueno, si los dos Ambos, ambos Oh, casi la salvan buena No, no, buena no Nosotros mejores Fue tóxico ¿Tras? Eh, a la la Eh, vale, ya la saben, eh Uy, se han chocado Uy, se han chocado Se han pegado ¿Vienen? Vale, ¿qué tal? No, no, no vienen, no vienen Vale, vale A ver, hay que perder tiempo Es de... 2015, eh Atrás Toma Nada, hacerle esto a esta gente es como... Bueno, vamos, eh Yo cago aquí, tío Dando un paseo ¿Estás hablando, tío? Buah ¿No es? Yo no llego, eh No hay problema Creo que se la pasa Ahora tú, tienes que marcar tú ahí A ver, ¿cómo lo hacemos, chavales? ¿Quién sale ahí? Uy Uy Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy de aquí Oh, ¿qué hago aquí? Vale, atento, que está volando, chat Se viene ahí, chat Uff, la ha tirado muy mal pa' medio No, no puedo Que bueno, niño ¿Tú ya está volando? ¿Qué? Oh, what? Vaya latigazo la ha metido No puedo hacer nada, tío No tengo nitro Buah, se hace el doble Uff Aguanta, aguanta Si a cero, tío Vete, vete, vete A ver, vete, vete Que no tengas nitro Se la quiere pasar Ah, ya está Buena, tío Corazoncito pa' Flix Hombre, conocer me conoce Al menos por el nombre Pero no me ha puesto corazón, chat Me enfado Flix, te quiero No, no, no